¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Empezamos el video con una muy buena caja AK de fuego, genial ahorita para el almacén Todo lo que sea de fuego está súper genial Más dos estimulantes Fenix, más esta cosa que esto siempre lo tiro Todo lo que sea esas cosas de agua las tiro porque no me voy a gastar mis recursos de utilizar mi grasa de bicicleta En estar parando la sed cuando puedo parar armadura, salud o armas, o sea durabilidades Segunda caja, más estimulante, ballesta, todavía digo A, un SCAR y dos desatornilladores Ok, vamos bien, estamos comenzando con el pie derecho las cajas Bueno, las cajas están empezando con el pie derecho MD6, caja de salud, bolsita, bueno pues no me puedo quejar Siempre y cuando me sigan dando demasiadísimos estimulantes Fenix Yo no voy a tener ningún inconveniente con eso, vámonos con la que sigue Mangueras, aceite, por fin tenemos algo de aceite Después de cuatro cajas, una Glock y una caja de salud Estas cajas de salud me encantan, la verdad son sensacionales Porque pueden hacer que no mueras rápido Por lo mientras voy a dejar las armas que ya después van a ser más fáciles de acomodar Y nos podemos ir con la siguiente caja Puf, esta caja está todavía un poquito mejor Cajas de reparación, algo de lija y aceites Bueno pues ya acomodado esas cosas vamos a continuar con la siguiente caja Ok, otra caja de salud, dos estimulantes, dos aceites Ahora le abre la Genial, la primera caja de armadura o de reparación de armadura del video Un AK-47 y dos aceites, dos aceites más Continuemos Estas cajas son la onda porque como, oh escopeta mejorada A mi me encanta la escopeta mejorada A los rejoneros los fulmina súper bien y a las garras Más estimulantes Estas cajas de hecho solamente me importan Ya bueno, hablando en serio ya nada más me importan por los estimulantes Y como les decía miren ahí están los cuchillos arrojadizos Uy una espas, genial Esta caja también venía muy buena Mochila, bueno por si te hace falta el espacio en la En la este, en la bicicleta Ya aquí ya no me va a dejar Vamos a ir guardando Ok, vamos a continuar No sé cuántas cajas llevo Pero va muy bien la verdad Las espas son una cochinadota de arma La verdad es que están geniales Labris de guadañero Espas 12 Algo de aceite Otro desatornillador Por fin una caja de armas de reparación Una caja de fuego genial Y aceite No de verdad es que astilla Astilla creo que se viene un poquito mejor que casa sediada La verdad siento yo Voy a buscar más las cajas de astilla que tengo por acá Bueno todavía tengo más Y revueltas Aquí tengo la siguiente BSS Ya lo estoy viendo desde aquí Un estimulante Dos coctelitos Y una mochila Apúrense a conseguir cosas de astilla O lo que les pida Porque están chidas sus cajas Ok pues continuemos con las siguientes cajas reyes Ay no guardé ese aceite No pasa nada Ahorita lo guardo Uy un Labris mejorado de guadañero Genial Esta arma si me gusta para que vean Porque esta puede cortar a todos Hacia los lados Bueno me gusta más porque el machete como que los entra Pero el Labris lo hace hacia los lados Entonces creo que hay veces que se te juntan todos hacia los lados Y creo que puede ser mejor Ok pues me salió un Labris mejorado Katana ya la estoy viendo Oh 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 Caja de reparación de armadura mejorada Uy 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 Estamos hablando de un tema fuerte y delicado Con esa caja es preciosísima Y tenemos caja de reparación de armas Y tenemos un tornillo Dos estimulantes Y un poquito más de aceite Pues estimulantes ya voy un poquito cargado Ok pues continuamos con esta cajota de varios espacios Pues vamos a darle No se cuantos sean Siempre se me olvidan los espacios de las cajas mejoradas a segundo nivel Pues machete mejorado Dos cocteles Un desatornillador Aceite Y la porquería de botella de ciclista grande Que siempre la tiro porque nunca lo ocupo Nunca ni lo ocuparé Acá de fuego Acá de fuego otra vez Genial Estimulante Cuchillos Ya tengo más cuchillos Que porquería la verdad Vamos 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 Algo bueno Sorpréndeme Katana Esta caja si no venía tan buena Y esta cosa del ciclista Que nunca la ocupo De hecho la detesto que me la den A ver ahí tengo otro espacio para liberarlo Y abrir otra caja Vienen poquitas cosas Pero al menos viene como Como que estas cajas vienen más sustanciosas Saben O sea como que vienen un poquito más completas Porque te vienen cosas de salud Y armas O sea armas y cosas de salud No viene nada de armadura Pero cosas de salud y armas Esta chido Ok vamos a continuar Ya he este Acomodado las demás cajas Y tenemos SVD Genial El normal Caja de reparación de armadura Uy esa caja venía algo chula Esa astilla si se está poniendo La del puebla Tenemos caja de botiquín Y otro machete Machete afilado Pasamos esto para acá Eso ya lo acomodamos Creo que otra vez voy a tener que estar abriendo De tres en tres cajas Machete de la bicicleta Ahora si machete de la bici Otro motor Ya tengo muchos de esos motores De hecho quiero ocuparlos Para mejorar mi este Otro yunque que tengo Que no lo he mejorado Espas mejorada Al espas nada más es mejorada de hecho Desatornilladores Y cajas de reparación Ok pues Ya me he estado deshaciendo De más espacio Voy a guardar Y continuamos Ok ya podemos Continuar Y vamos con las siguientes Cajas Tenemos estimulante Dos aceites Ácido Y cajas de reparación Esa caja también venía buena Estoy viendo una llave del gasero Agua Esa caja si estaba muy feita Esta si lo vamos a tirar Y la llave del gasero Pues ya no la ocupo Desde hace Ya la extrañaba Que me saliera Utilizar la katana Agua Tampoco Esto ya se va a la goma Odio que me estén dando Esas cosas A ver Vamos a continuar Otra SVD Genial Normalito Aún así sirve Para las torretas Y los altares Que pueden estar En el almacén En la emboscada Y ahí En la casa sediada Para el altar Ok vamos a ver Si puedo abrir Otra caja Creo que ya no se va a poder Ojalá tuviera la mochila De los cinco espacios A ver otra vez No No me deja Pues Vamos a continuar Ok vamos a continuar Reyes Vamos a ver Tenemos piel Que asco De caja La verdad Asco Al mil Excepto por la espas mejorada Esa si lo ocupo Ok esta caja Venía muy completa Muy 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 Completa H47 Y dos cajas De reparación Genial Otra vez Acomodar cosas Ok tenemos Estimulantes Fenix Labris Esto va a pasar Por acá Esto por acá Esto por acá Y a ver Si me deja Abrir otra caja No creo La verdad No Vamos a guardar Cosas Ok ya podemos Continuar Llevo nueve minutos Llevo buen tiempo Porque todavía Faltan bastantes cajas Bueno De acomodarlas Es otro rollo Otra vez agua Estimulantes Esto lo voy a tirar Una caja Fea para mi Fea 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 Pero no por los Estimulantes No señor Más estimulantes Una bahía está mejorada Más grasa Aceite Lo que sea Y tenemos Arco de fuego Señores Genial Aceite Y un tornillo Adiós Le decimos adiós Ya me salieron Tres De esas cosas De agua Creo que apenas Van tres Tenemos estimulante Más agua Plomo Pues no me puedo Quejar De esta caja Bueno Creo que no me puedo Quejar La verdad No sé Si si me voy a Quejar Está fea Esto lo voy a tirar Ya casi termino Ya casi libero Otra caja Bueno La otra no se liberó Porque tenía aparte Otras cajas En otros lados Que no era Spas Para la bicicleta Estimulante Tornillos Y bueno Pues vamos a darle A la otra caja Aparte las estoy tratando De abrir lo más rápido Que pueda Ok Estimulantes Ballesta Aceite Cuero Cuero Y un desatornillador Que pues yo creo Que aquí ya me paro Porque ya no voy a poder Abrir otra caja Bueno Creo que si Creo que si Creo que si Pasamos el estimulante Para allá No ya no Ok bueno Ya nada más faltan De esta caja Cinco cajas Ya la he acumulado De estimulante Fenix Va muy bien Un lingote de hierro Un estimulante Pues algo Bueno La caja Por un estimulante Vean el costo De lo que puede ser Una caja Por un estimulante Otra CVD Genial para mi Porque necesito Los francotiradores Luego me los saco En el almacén Y no los ocupo Para lo que son Scars Aceite Y algo Y un motor Y un motor Tenemos más agua Ay como detesto Que me salga Esa botella De agua Adiós Si pudiera regalársela Se las mandaría Pero a mi nada más Me hace Bulto En la Este Pues aquí ¿Cómo se llama? En la caja La verdad Nada más me hacen Bultos en las cajas Porque no las ocupo Si apenas yo ocupo Mi bicicleta Y apenas yo ocupo Las ballestas Y todas esas cosas No tiene mucho No tiene mucho Que las cambie Por puras mejoradas No las ocupo La verdad No las ocupo No me gustan Las armas mejoradas Ok pues ya terminé Otra de mis cajas Vamos a continuar Con otra caja Ok vamos a continuar Amigos Y pues vamos a abrir Otras cajas De cajas Caja de reparación De armadura Dos estimulantes Aceite Un motor Voy a intentar Hacer más rápido La verdad Oh esta caja Venía mega Completísima Otro estimulante Agua Otro SVD Caja Completísima Completísima Esto se va a la basura Vamos a darle Ballesta Un VCS Genial Aceite Y un tornillo Uno nada más Obviamente Genial 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 Y ese ya no me va a dejar ¿Verdad? No pero podemos pasar Por acá El VCS Y abrimos la otra caja Y llave delgacero Hachas arrojadizas Desatornilladores Y otro de agua Ok esto lo tiramos Y vamos a guardar Vamos a continuar Reyes Ok VCS Un VCS Un Mosín Por fin Por fin Por fin Lo bueno de Astilla La mejor caja del planeta Que te salga Un mostine Un mostine Un mosín Con Astilla Es Es guay Ok Otra Otra acá Valles 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 ¿Cómo se llama? Valles 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 Ok vamos a pasar esto por acá Arco de fuego Ya lo estoy viendo desde aquí Machete Y estimulante Genial Buena caja Buenita cajita Ok continuamos Ya nada más Ya tengo aquí en mi posesión Las últimas cajas Genial SVD Caja de salud O botiquín Tenemos ahí Más aceite Más estimulante Una ballesta Esto pasamos por acá Esto por acá Ay pensé que iba a faltar otro espacio Pero no Piel Cajas de reparación Una Glock Y uno de arma Y a todos los que no tengan este O que estén pretendiendo Subir de nivel Su mesa de reparación Nivel 3 Acuérdense que tienen que comprar Muchas cajas Para que les salgan Las mejoradas De arma Que es esta Y el de Y el de armadura Que es la caja amarilla Ok vamos a continuar Con la apertura Tenemos caja de armas Lona Que porquería ¿A qué hablar? Bueno creo que se llamaba lona O algo así Ah no creo que lo estoy confundiendo Con otro objeto Esta caja si está buena SVD Estimulantes Dos aparte Y una bolsa Todas las bolsas de ciclistas Son benditas La verdad señores Yo no puedo vivir Sin esas bolsas La verdad Ay botella Ya no la quiero Ya no quiero Ya no quiero botellas Es más Ni siquiera el cuero lo quiero Ya tengo demasiados Y es muy fácil de hacer La verdad Es que Pues como No me puedo quejar Ok vamos a ver La siguiente Hachas arrojadizas Espas mejorada Un arco mejoradito Y bueno Un arco compuesto Mejorado Yo pienso Siento que por lo menos Ese arco Con el carca Se alcanza las torretas Ok siguiente caja Arco mejorado Aceite Lingote de hierro Para que puedas hacer Tus laminitas Unas cuantas Unas cuantas Laminitas Para la nueva Caja De este Del Como se llama De navidad Bueno si quieres Más bien Esto va a guardar Por allá Para hacer La apertura Continua Ok tenemos Una Macaro Mejorada Uff Macaro Oye como que Astillas si te da Gran variedad De armas No es como que Creas que si te va a salir Una Específicamente Pues considero Que está bien La verdad No me puedo quejar Señores No me puedo quejar Vamos a Otra ranura necesaria Una más Ok vamos a dejar Yo creo que Para no confundirme Vamos a poner el Kevlar Porque luego me confundo Ya no las acomodo Como Uy Caja de reparación De armadura Amarilla Genial Creo que ya me salieron Las dos Las dos que necesitas Para mejorar Este La 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 mesa de reparación Nivel 3 Bueno yo ya la tengo Pero pues en un directo La logré terminar Ay si no lo has visto Pues date una vuelta Por mi lista de reproducción Para que puedas Ver ese grandioso video Estuvo muy bien Dicen que cuando a mi me sale Algo bueno en las cajas Grito gol A ver voy a ver si puedo abrir esta No ya Ya en esta ya no puedo Vamos a guardar las cosas Y pues ya estamos En la recta final Nueve cajas Vamos a darle Ok Esta caja ya me había salido Con dos tornillos Dos estimulantes Y un botiquín Y dos de aceite Todas las cajas Vienen equilibradas De no te dan aceite Te dan desatornilladores Y no te dan otra cosa Te lo cambian por otra Y así Esta caja estaba más completa Pero no venían Estimulantes Fenix por ejemplo Pero te viene una Espas Entonces todas las cajas Vienen bien equilibraditas Reyes Bien equilibraditas Ok Glock Desatornilladores Hilo de cobre Aceite Genial 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 Una buena caja Y esto ya lo voy a pasar Para acá Para ya terminar De una vez Ok machete Estimulante Dos de aceite Y sulfuro Que nunca lo he ocupado Sirve creo que para hacer Las bolsas explosivas O explosivos caseros Algo así se llama Scar Botella de agua Aceite Y ácido Lo voy a tirar A la basura Tirar Quítate Quítate Anuncio De que hay alguien En mi refugio Tenemos La caja de reparación De armas Creo que no me salió La caja de armas De reparación La verde La mejorada La que se necesita Para la mesa Creo que no Bueno ya sé Que ya la tengo Pero nada más Quiero decir Que cuántas cajas Llevo abiertas De astilla Y no me salió Ok otra Scar Aceite Cajas de reparación Vamos por las últimas Dos de ellas Ya llevo 20 minutos Y eso que he parado El video Y eso que lo he parado Y glock Y ballista Una botella Yo no sé Para qué me dan Una botella Tan fácil es de conseguir Esas botellas Y me las dan Y la última caja Tenemos Llave delgacero Dos de aceite Hachas arrojadizas Y un labris De guadañero Ok pues eso fue Todo prácticamente No sé cuántas cajas Abrí Pero si fueron bastantes De hecho Quería hacer la apertura Cuando tuviera Las cajas Estas Las de ¿Cómo se llama? Las cajas De navidad Y vean De hecho ahorita Liberé una caja Donde estaban otras cajas Estas fueron Más o menos Las armas Que saqué Allá acomodaditas Así se ve Fueron tres llaves Delgacero Bueno más o menos Porque acomodé otras En otra caja Pero lo mejor de aquí Es que me salieron Varias espas VSS El mozín Y un buen De SVD Genial Bueno yo Prefiero los SVD La verdad me gustan Y vean Todas las cajas Que me salieron De reparación de armas Nunca me salió La mejorada De la caja roja Espero que les haya gustado Este video Reyes Un super saludo Cordero a todos Mis amigos Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden Dos anuncios Rápido El primero es que Recuerden que hay grupos De Facebook Hay dos grupos De Facebook Uno que se llama Asentamiento Por parte de mi hermanito Juanjo RC Para que se unan Ese grupo Va a ser destinado O bueno Creo yo Si es que no me equivoco Para un futuro clan Cuando obviamente Vayan a estar Este Vayan a estar Habilitados Los clanes Ese Ese grupo Va a funcionar Para eso Grupo de Facebook De un buen amigo Que se llama Tex Tex Se llama Comunidad Global De Dawn of Zombies Ahí te puedes unir Para que te den Algunos consejos Y cositas Bueno para ver Que comparten Entre otros jugadores Y este El último anuncio Ya quedó reparado Lo del Este Lo del bug Que hubo Del almacén Que se les desaparecieron Sus cosas del refugio Ya quedó Solucionado Si no lo has solucionado Por favor Manda tu reporte Para que puedan Este Ayudarte los desarrolladores En cuanto antes Y sobre todo Te puedan dar Una compensación Por el hecho De lo que sucedió Espero que les haya gustado Este video Y nos vemos En la próxima Mis queridos reyes El Dr. Carnifex Se despide Diciendo Cambio y fuera Hasta luego